Chorap, chorap, chorap Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos a la misma escuela Donde llena una lacra y dos eras un cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y vos y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Chorap, chorap, chorap Chorap, chorap, chorap Chorap, chorap Chorap, chorap Compartimos el mismo fuego, encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cara actual Las piedras rodando se encuentran Y vos y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos a la misma escuela Donde ayer una lacra y que te bendiga y que te bendiga Dios Las piedras rodando se encuentran Y vos y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Compartimos el mismo fuego Encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida no fugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cara actual Las piedras rodando se encuentran Y vos y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fue una parte de la misma historia Y vamos a la misma escuela Donde ayer una lacra y vos eras un cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y vos y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios